Son exactamente las 13 horas 35 minutos en todo el país, faltan 25 minutos para las 14 horas. Vamos a más informes, a continuación el reporte de nuestra periodista Mayerlin Quintanilla a propósito de la implementación del sistema de negociación electrónico en la Bolsa Boliviana de Valores que según han reportado tendrá una mejor y mayor inversión en la misma. La Bolsa Boliviana de Valores implementó un sistema electrónico para que las operaciones se realicen desde las oficinas de los operadores de todo el país sin la necesidad de tener que acudir hasta las oficinas de la Bolsa de Valores. Y cuando hagan operaciones el sistema electrónico es el que va a poder atender a todas las operaciones de una forma muchísimo más eficiente, se van a formar mejor los precios porque la competitividad va a ser mucho más evidente que cuando es a viva voz. No se ven y no saben en el sistema electrónico quién está comprando y quién está vendiendo lo que hace que sea un sistema ciego y si es ciego también es mucho más eficiente. Con este sistema implementado la Bolsa de Valores espera que a partir de este mes los movimientos y las inversiones en la misma se incrementen notablemente. ¡Gracias!